Hola, ¿qué onda? ¿Cómo les van? Espero que les está yendo bien en este día. Estoy cambiando un cherry. Entonces, ya tengo tiempo sola, es que yo solo puedo grabar si estoy sola, porque si no hay mucho ruido y después realmente va a decir que está haciendo. Y prefiero evitar eso, que me pregunte. Entonces, ¿cómo les va? Espero que bien. Ando haciendo mucho calor. Si vives en áreas bien calientes, tome mucho agua. Y si no vives en lugares tan calientes, tome agua. O sea, toma agua, ¿ok? Siempre tiene que tomar agua. Y tiene que comer. Siempre tiene que comer. No importa si sea una manzana, o unas galletas, o unas papas frijitas, o unos chetos. Tiene que comer. Hice otro video, pero en inglés. Entonces, ese que me te dijera, y si solo hablo de los, de los, a lo que estoy viendo en tele. Y si tienen algunas recomendaciones. Esto. Esto que literalmente decía. Hoy en día, hoy en día, me he sentido con menos ánimo de levantarme en las mañanas. No sé por qué. Si había pues, pues, semilla que diga. Esta es mi versión en español. Obvio, no voy a decir lo que dije en el video anterior. Acá mismo, pero en español. No, este va a ser diferente. Este, solo voy a hablar de cosas. De la vida. No, 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 así. Pero pues. Ahorita, en el momento, lo que estoy pasando. Y, pues, ya casi voy a ir en vacaciones. O sea, de la escuela. Estoy en colegio, o sea. Ya graduó este año. Ya termino todo. Y a trabajar otra vez. Porque así es. Porque aquí, si no. Si no trabaja. No come. El día de hoy. Entonces, a trabajar. Vean. ¿Qué más? Pues. Ah, que he estado durmiendo más. Ay, sí. Me da vergüenza. No me gusta levantarme. Solo quiero dormir. O si no, solo estar en la cama. Viendo YouTube. No sé por qué, pero. Ahorita YouTube. Está poniendo recomendaciones. Cosas que quiero ver. Pero cuando me pongo a verlo. Como que me aburre. Y voy a otro video. Que aparece. Y me aburre. Y me salgo de ahí. Está como raro. El algoritmo. Aburrido. Está como bien raro. Como por ejemplo. A mí me gusta. Ver cosas a veces de cocina. Lo que cocina. La gente de otros lados. Y me sale. Pero me aburre. Y como a mí me gusta. Esos de que. De videos de casa. De cuando hacen toda la comida a mano. Hasta ayer vi un video. De una muchacha. Me está haciendo pizza. ¿Verdad? Pero. El queso de mazarella. Lo hizo ella. O sea, ella lo hizo. No lo compró. La mazarella. Son los ingredientes. Para hacer mozarella. Estaba haciendo. Y me impresionó mucho. Y de ahí. Me salió más. Y más. Y cuando salió más. Me aburre. Y como que. Ya no quise ver YouTube. Me puse a ver Netflix. Pero. Ya. Terminé una. Una serie. Que estaba viendo. Y ese. Era lo único. Que me traía. Y viendo Netflix. Pero. Me aburrí. De ver otra cosa más. Quería ver Shrek. En español. Shrek. En español. Está bien chistoso. Pero. Pues. Ni eso. Me detuvo. Entonces. Tuve que. Ver otra cosa. Y. Antes. Muy antes. Antes. Lo que me ayudaba. A mí. Entretenerme. Fue. Ver películas. Pokémon. Pokémon. Y ahora. Ni eso. Me entretiene. Pero. Es porque. Yo quiero ver. Una película. Específica. Y. Ya no lo hay. Como que. Lo quitaron. No sé. Por qué. Tendrá. Algo malo. Esa película. O. A lo mejor. Pues. Yo he visto. Comentarios. Que dicen. Que esta película. Esa la más oscura. De Pokémon. Y no sé qué. Y sí. Es un tema. Un poquito pesado. Pero pues. Es Pokémon. O sea. Garalaona. Es la película. Ay. Yo no sé. Cómo se dice en español. Pero se trata de la. De la niña Molly. Que su mamá. Se había desaparecido. Por unos años. Y no. Y nunca volvió a ver a su mamá. Y solo vivía con su papá. Y su papá. Es un científico. Y su papá. Se va. A. A. A un lugar. Con su compañero. Con su asistente. Para averiguar. Más. Y unos Pokémon. Que son. Como letras. Se lo. Se lo secuestran. Y se lo llevan. A su dimensión. Y le dicen. A la niña. Que su papá. Ha ido. Ha sido. Desaparecido. Y que no sabe. Dónde está. Y la niña. Se queda sola. Y entonces. Que nada. Que es quien se queda cuidando. La niña. Son. Los ayudantes. De la casa. Y bueno. La niña. Encontró. Uno de los. Materiales. Que su papá. Estaba investigando. Y ella. Los. Los. Comienza a usar. O sea. Se le cayó. De la mesa. Y ella. Comienza a usarlos. Y las letras. Las letras. Pokémones. Esos pokémones. Pero son raros. Son pokémones. De tiempo. O sea. Antes. Esos pokémones. Y ella. Los ve como letras. Son letras. Obvio. Pero son letras. Ella los ve como letras. Y ella. Comienza a poner. Las letras. Y forma una palabra. Forma dos palabras. Y dice. Mamá. Y papá. Y. En eso. Ella llora. Porque ella quiere ver. A su papá. Y a su mamá. Quiere que ellos. Estén con ella. Y en la sien. Los. Pokémones. Como que se. Pon. Se ponen de acuerdo. Bueno. No se ponen de acuerdo. Pero ellos. Hacen eso. Ellos. Están. Ellos. Como que. Le. Le. Le dan ese deseo. Que ella. Quiere su papá. Y le dan. A su papá. Pero. No es su papá. Es solo lo que la niña. Está deseando. Porque. La niña. Al pensar en su papá. Ella se puso a pensar. En el Pokémon. Que su papá. Le estaba leyendo. Sobre ese Pokémon. Antes que se desapareciera. Entonces. Ella. Se imaginó. Ese. Ese Pokémon. Porque ella lo estaba. Pues. Ya lo tiene. Y. Y. Le traen. A ese Pokémon. Bueno. Lo crean. Y así. Desde ahí. Comienza. Que ella. Y ese Pokémon. Están juntos. Y. Cualquier cosa. Bueno. Los Pokémon. Todo lo que ella desea. De esos Pokémon. Es. Los Pokémon. Se le. Se lo garantizan. Como si ella quiere. Por ejemplo. Ella quiere ser una adulta. Ellas la hacen adulta. Pero en sus sueños. Cuando ella está soñando. Ellos pueden. Tener ese poder. De que en sus sueños. De ella. Cuando ella está dormida. La hacen adulta. Y ahí. Si ella dice. Yo quiero ser un. Joventud. Un joven. De 16 años. Y. Ella de 16 años. Y. Y así. Es la película. En una manera. Si veo. La manera. Porque se puede ver. Como muy. Oscura. Para una película. De niño. Pero a la vez. Es una película. Por favor. Déjenme verla. Porque no me dejan. A ver esa película. Youtube. El Youtube. Lo tiene. Pero tienes que pagar. Y. No maches. Yo no lo quiero ver. Pagado. Yo quiero verlo. Gratis. Porque tengo que pagar. Para ver algo. Que me hace feliz. Y lo he buscado. Hasta. Lugares. Donde. Son gratis. Las películas. Y también. No está. Solo sale. El de la. El de Mewtwo. Y. De. Uno se las viejitas. No me recuerdo. Pero. Esas son. Y. Yo me quedo. Como que. Ando. Maches. Yo quiero ver la película. Porque no me dejan verla. A mi me gusta. Esta película. Porque. No se. Esta muy artístico. Se ve muy bonito. No se. Me gusta. En una manera. Me gusta. Porque. Yo cuando estaba chiquita. Yo miraba esa película un montón. Y me gustaba. Me gustaría verla. Pero pues. Ni modo. Tengo que esperar. Hasta que. Unos de estas plataformas. Les nazcan. De ponerlo gratis. Si no. No. Que más. Pues. Solo he estado haciendo eso. Bueno. Bueno. Pues. Como decía yo. No. Yo me estoy aburriendo. Bien rápido. Es que no estoy haciendo casi. Nada. De verdad. Yo solo estoy. Trabajando. En mis ventas. Y ya. Nomás. Hoy en día. Me ha estado gustando. Cocinar. Papas. Con cualquier tipo de. Cosa. Pueden ser. Papas con huevos. Papas con pollo. Papas de. Tacos de papas. Esto. Muchas cosas. Me han dado. Dando ganas. De hacer. Pero bueno. Muchos papas. Es malo. Creo yo. Pero. Que puedo hacerle. Me encantan las papas. Me gustan las papas. Eh. Horneadas. Asadas. Fritas. Eh. Mure. Me gustan estas papas. Son. Papas. Dulces. Creo que son. Sweet potatoes. Los. Perdón. Si lo estoy. Traduciendo. Literalmente. Pero. Así es la situación. Así me pasa. Que traduzco la cosa. No sé por qué. Pero. Tengo como un raro. Antuo. De que. Quiero. Chetos. Y galletas. Galletas. Y. Pa dulce. Con café. Si me andaba tocando. Mucho de eso. Y. El. Específico. Galletas. Que quiero probar. Son. Las. De. Crumbull cookies. No sé. Si lo han. Escuchado. Yo creo que sí. Si a toque. Si todo. Aquí. Ya saben. Quien es. Crumbull cookies. Bueno. Yo me he querido. Probar. Estas galletas. Pero pues. No me ha dado. Chance. De. Querer. Comprar. Unas. Pero. La. Problema. Es que. Hay una tienda. Pero está. Lejos. De donde yo vivo. Y. No quiero. Viajar. Hasta allá. Solo por unas galletas. ¿Me entienden? Entonces. Y. Tampoco. No quiero pedir. Para. Para. Viaje. O sea. Pedir. Pedir. Por. Por teléfono. Para que me lo traigan. Porque. Cuesta. Cuesta mucho. Por. Porque como digo. Esa tienda. De. Cropos cookies. Queda bien lejos. Y. De aquí que venga. Se va a tardar. Y. También. Ah. El viaje. Va a ser caro. También. Porque. A mí no me gusta. Si es lejos. A mí no me. A mí no me gusta. Ordenar. Porque. Tengo que dar. La propina. Tengo que dar. Más propina. Y a veces. En mi trajeta. Tengo exactamente. Para la comida. Y no para la. No tanto. Para la propina. Pero. Pues obvio. Tengo que dar propina. Yo siempre doy propina. No importa. Si está cerca o lejos. Pero pues. A veces. Si uno no tiene. Entonces. No puede. Estar tanto. No puede estar gastando. Verdad. Y también. Si. Tengo. Demasiado hambre. Entonces. No tengo carro. Voy a tener que pedir. Por. 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 El entrego de comida. Pero. Pues como aquí. Tengo comida. Restaurantes. Pues. Alrededor mío. No tantos. Pero pocas. Me voy caminando. En vez de gastar. Para la. Para el viaje. Y para las. Los taxis. Pues. Ah. Ah. Pues si. Eso es lo que yo quiero probar. He querido probar. Vi unos. Que están. Bien. Bien bonitas. Tienen como. Galletas encima. Había uno. Que se llamaba. El circo. El galleta circo. Algo así. Y ese era. Quería. Ese quería probar. Pero. Solo para ese. Mejor no. Y tenía. Abre. No tenía ganas de. Como de. Chuchería. Sino que comida. O sea. Como comida decente. Solo de atos. Entonces tuve que. Buscar otra cosa que comer. Empecé a comprar galletas. Pero lo que sí quiero. A lo mejor hacer. Para subir en este canal. Es. Comer. Como se llama. Cristales. Son. Cristales. Que son consumibles. Pero. No se ven como. Comidas. Sino que se ven como cristales. Cristales. Yo he visto que. En el. Artistas. Hacen. Videos. De ellos. Comiendo cristales. Y yo encontré uno. Y se ven tan bonitos. Se ven como cristales. De verdad. No se ven como que. Como que es comida. Se ven cristales. Y yo quiero. Probarlos. Se ven. Bonitos. Y creo que se. Van a ser ricos. No sé. Nunca he comido eso. Pues si. Es. Es algo. Que quisiera. Probar. Y subir aquí. En este canal. Pero. No se. Si compro. Lo o no. Porque. Si lo compro. Y no me gusta. Ahí van a estar. Pero entonces. No se. Pero lo voy a pensar. Si me gustaría. Quería hacer algo así. Eh. Que más. Eh. No es nada. Eso es lo que yo estaba pensando hacer. Ah. También. Lo que quería hacer. Es subir videos. De. De. Lo que. Hago en mi día. Día. Normal. Pero igual. No sé. O. Supongo lo que es mi negocio. Pero. No quisiera subir eso. Pero siento que sí. Para que se. Sepan que es lo que yo vendo. Pero. Eh. Bueno. Por una cosa. Les digo que. Ah. Mejor les digo que es. Es. Ah. Venta de jabones artesanales. Orgánicos. Pues. O sea. Eh. Yo hago estos jabones. En mi cocina. Y todo lo hago de sábila. Y son orgánicos. Ahorita. Lo que he hecho. Son de menta. Olores de menta. De coco. De miel. Y de lavanda. Y son buenos. El de lavanda. Yo he visto que muchos le gustan. Pues porque. Pues el de lavanda. Es seguro para. Ayudar. Calmar. Los nervios. Para darte sueño. Y el miel. El miel es bueno. El miel es para. Para que tengas más brillosa la cara. Para que sientas más. Ah. Editada. La sábila también te da eso. Pero el miel es como que te. Te. Te recupera el brillo de la. Del piel. Y eso es bien. Y eso me gusta a mi. Que más. Eh. La menta es buena. Porque por ejemplo. Si vienes del gym. Obvio. Te quieres lavar la cara. Porque vienes bien sudado. Entonces. Lo que haces. Te lavas la cara. Con algo. Con olor de menta. Y eso te. Hace sentir más fresco. Más. Eh. Más fuerte. La refrescura. Porque así se te está abriendo los poros. Y así. Sientes que estás más fresca. Y coco. El coco me gusta. Porque el coco. Te deja la piel tan suave. Y te deja tan. Tan llena de. De. De hidración también. Pero más que tú. Te deja la piel. Sintiéndote bien. Suave. Tú te haces sentir como resequedad en la piel. Y eso es bueno. Esa es mi venta de jabones. Son. Son siete dólares. Pero más. Eh. El envío. Bueno. Si es por. Por enviar. Son siete dólares. Más. Tres dólares. De envío. Son diez dólares. Pero yo pongo los diez. Y el. Y el envío. Te lo cobro. Porque ya viene con el. Con el precio. ¿Verdad? Pero pues. Así es. Pero yo tengo un local. Donde vendo. En ese local. Eh. Es chiquito. Pero. Me gusta. Porque. Estamos alrededor. De otras. Personas que venden. Es como un swimming. Y ahí me gusta. Eh. La gente son muy amables. Bueno. Yo no he hablado con tantas. De los vendadores. Pero. ¿Saben que son buena gente? Quiero hacer cerámica. Pronto. Porque. Eh. Me gustaría vender. Ah. Como tazas. Y platos. A mí antes me gustaba jugar. Eh. Como las princesas. Tomando tés. Con sus. Tazas de porsolana. Y todo eso. A mí antes me encantaba eso. Era mi favorito. Paso tiempo. Y yo jugaba. A veces jugaba con mi hermana. Y me encantaba. Jugar eso. Pero como ya estoy grande. Ya no puedo jugar eso. Pero. Si se puede hacer. En realidad eso. Ir a hacerte. Comer sus amigas. Y todo eso. Eso si. Se puede. Pero pues. Ahorita. No tengo tiempo. Y mi amiga. Está. Ocupada. Con su bebecito. Entonces. No se puede. Ahorita. Eh. Eh. Eso es. Una cosa. Que quiero hacer. Pero ojalá. Ojalá se pueda. Eh. Bueno. Pues. Aquí les dejo. Eh. No sé. Qué más hablar. Entonces. Aquí les voy a dejar. Muchas gracias. Por escuchar. Sé que era como. Muy poquito. Pero pues. Pronto. Voy a poder hablar. De otra cosa. Que como estoy haciendo. Un video. Cuando. Este. Sola. Y estos días. He estado sola. Entonces. Aprovecho. Comienzo a hablar. Pero. Mejor. Eh. Pienso. De una. Tema. De hablar. Y así. De comenzar a hablar. De otras cosas. Bueno. Muchas gracias. Espero que tengan. Una linda noche. Un feliz mañana. Y un almuerzo. Delicioso. Tomen agua. Comen algo. Del pendiente de su salud. Que tengan. Un maravilloso día. En cualquier parte del mundo. Donde estén. Esta vida es muy bonita. Y hay que vivirla. Adiós. Cuídense. Mas. Esta vida. Esta vida es muy ágil.